Bueno Ignacio, contame un poco cómo se prepara Huracán para este partido octavo de final en Terracin y qué sensaciones tenés de este regreso con la camiseta de Globo. Bueno, primero que nada, tenemos un partido muy importante mañana contra un rival que tiene mucha jerarquía, que sabemos a qué juega, así que va a ser un partido muy difícil para nosotros. Y después nada, muy feliz por haber vuelto al club, necesitaba estar acá, sentía que no podía volver, así que nada, disfrutando el momento. Dentro de ese regreso, imagino la alegría por estos resultados positivos en este nuevo semestre, que hoy los encuentra punteros de la zona, imagino también con la cabeza puesta en seguir sumando puntos para la permanencia, pero bueno, disfrutando este presente. Sí, creo que el presente es positivo, empezamos muy bien el campeonato, más allá de la derrota con talleres, se empezó muy bien. Creo que tenemos que seguir con la cabeza en el objetivo que tenemos, que es olvidarnos de la zona de abajo para poder empezar a pelear cosas importantes. Así que nada, focalizados en eso, mañana tenemos un partido por Copa que para nosotros va a ser también muy importante y necesitamos también seguir ganando en esta Copa. Yendo justamente a tus antecedentes en la Copa, recuerdo un partido, jugaste en San Francisco, acá te tocó definir una serie caliente con Rafaela contra Flandria, fue tu primer partido. Bueno, ¿qué recuerdos tenés, habiendo integrado también el plantel de Huracán que había llegado por última vez a octavos en 2017? Sí, bueno, me hiciste acordar de un recuerdo, la verdad que muy lindo, de cuando era chico me tocó patear un penal importante, la verdad que nada, eso creo que a uno le sirve como experiencia, pero bueno, hoy, como te decía, tenemos un partido muy importante mañana, creo que tenemos que afrontarlo con la responsabilidad de que si ganamos vamos a estar un poquito más cerca del objetivo que también es pelear por la Copa, así que con la mente puesta en mañana hacer un gran partido. Yendo justamente a ese partido de mañana, va a ser tu primer partido desde el regreso con dos públicos, ¿cómo se vive también eso considerando la pasión del fútbol argentino? No, hermoso, hermoso, la verdad que ya jugar con la hinchada nuestra es algo hermoso y que se pueda vivir la fiesta del fútbol con las dos hinchadas es algo muy lindo, ojalá se puedan dar estos partidos más seguidos porque creo que para el hincha es algo muy lindo. La última, te tocó jugar Copa Italia, FA Cup también con Watford, Copa Italia con Udinese, con Sampdoria, ¿cómo fueron esas experiencias y qué le ves de similar a la Copa Argentina? Sí, bueno, me tocó jugar dos diferentes copas, sea en Italia o en Inglaterra, creo que la Copa Argentina tiene algo diferente a esas, que podés jugar con equipos de una categoría inferior y te van a pelear a muerte cada partido. En Inglaterra por ahí también pasaba lo mismo, en Italia era más difícil, siempre se jugaba contra el equipo por ahí, contra los equipos más grandes, porque la Copa estaba armada de esa manera, pero la Copa Argentina tiene eso que para los clubes chicos es algo muy importante, para nosotros es algo que también representa mucha importancia, Huracán tuvo la posibilidad de ganarla, entonces creo que a nosotros nos hace muy bien y tenemos que volver a pelear esta Copa que es importante.